Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Si amor sin barreras lo mires atrás Vive con la emoción de volver a sentir A vivir la paz Siembra en tu camino un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma La verdad Sueña, sueña, sueña Que no existen sin barreras No mires atrás Es muy posible si tú estás decidido Sueña, sueña con un mundo distinto Con un mundo donde todos los días Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Sueña, sueña Sueña, sueña Sueña Sueña, sueña Sueña, sueña Gracias.